Grupo Marsan es una empresa de origen gallego, actualmente ya con carácter global. Estamos especializados en revestimientos superficiales, fundamentalmente para el sector de automoción. Actualmente Marsan dispone de seis unidades productivas, de seis plantas, en México, España y Portugal. A nivel de grupo somos más de 400 trabajadores y en el año 2018 terminaremos con un volumen de facturación del entorno de los 20 millones de euros. En el año 2016 se aprobó el plan estratégico 2017-2021, dentro del cual había unos objetivos y hay unos objetivos estratégicos, entre los cuales se encuadraba el plan de acción relacionado con la implantación de un ERP de carácter global para aplicar en todas nuestras plantas. La situación previa de la que partíamos teníamos 10 herramientas interconectadas entre sí, con múltiples problemas de integración entre ellas y con un control financiero bastante alto, pero un control operativo escaso para el sector en el que estábamos. El reto fundamental era implantar un sistema con la envergadura y el alcance que habíamos definido, un alcance muy amplio desde el punto de vista operativo, en un plazo de 12 meses. Ese fue el gran reto que tuvimos que abordar entre todo el equipo, que fue alcanzado gracias a la participación y al compromiso del equipo. Tenemos a día de hoy un control de stocks total, tenemos una gestión just-in-time óptima, hemos optimizado la planificación de una forma muy importante, hemos integrado información electrónica de nuestros clientes, de nuestros proveedores, está todo integrado, tenemos cuadros de mando que nos facilitan datos en tiempo real y en resumen diríamos que tenemos una gestión integral en una única herramienta. Tras la implantación de Dynamics, sobre todo, hemos ganado en información. Tenemos mucha más información para poder gestionar todos y cada uno de los procesos que tenemos en Marsan, desde que la pieza entra como recepción hasta que la pieza sale como venta. El disponer de toda esta información permite a Marsan gestionar los recursos de una forma más eficiente para poder alcanzar los objetivos que tenemos marcados. La valoración del proyecto es muy positiva, tiene que serlo, porque realmente hemos puesto las bases a un sistema ambicioso que queremos tener y que queremos ir encaminando cada vez más hacia la industria 4.0. Sabemos que la industria 4.0 es realmente una oportunidad que tenemos encima de la mesa, pero para acometerla necesitábamos tener una base sólida y eso es lo que Dynamics nos está dando. Confiamos en Arbentia, básicamente, inicialmente porque teníamos muy buenas referencias de las fuentes consultadas. En segundo lugar, sabíamos que era un proyecto estratégico para Arbentia también, es decir, compartíamos un objetivo común. Arbentia tiene presencia en otros países donde también estamos, lo cual es un punto a favor muy importante. Y, por último, hubo una muy buena gestión de proyecto y realmente creemos que la decisión fue la adecuada desde el punto de vista de que se optimizaron recursos y se priorizaron determinadas decisiones. Yo lo que destacaría del proyecto ha sido la gran colaboración que hemos tenido con el equipo de Marsan, la gran compenetración que hemos tenido los dos equipos, tanto nuestro equipo de Arbentia de ejecución, tanto consultores funcionales como consultores técnicos, con la parte de operaciones del grupo Marsan, eso ha sido, desde luego, una gran ventaja, poder trabajar con él. El futuro de Marsan para los próximos años pasa por convertirse en un player global dentro del mundo de los revestimientos superficiales y, en particular, dentro del sector de automación. Queremos posicionarnos entre los cinco pintores industriales más grandes del mundo. Este camino pasa por crecer en ubicaciones y el acompañamiento de Microsoft Dynamics con una consultora como Arbentia por su carácter global es estratégico para nosotros en este futuro.